Ahora sí, empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta décimo segunda sesión de los diálogos Ashoka, que es un espacio mensual pensado para todas las personas que nos interesa la innovación social y que creemos que todas tenemos el poder de transformar el mundo. Son diálogos cortos, pero muy intensos. Yo me llamo Rosa Ricucci, soy directora de conocimiento en Ashoka España y hoy tengo el placer de compartir este espacio con nuestro emprendedor social 2017, Pablo Santeofemia, con quien durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de impacto social en términos de principalmente tendencias y arreglos. Antes de empezar, solo un tema, una pequeña cuestión logística, que es que queremos que vosotras también seáis parte de este diálogo. Así que por favor no dudéis en poner vuestras preguntas en el apartado inferior de Zoom, respuestas y preguntas y respuestas, y en la segunda parte de la conversación voy a intentar incluirlas. Así que nada, ya empezamos. Gracias Pablo por estar aquí hoy. Muchos ya te conocen por ser fundador de Bridge for Billions, otras te conocen por ser emprendedor social Ashoka y creo que muchos te conocen también por ser una persona muy referente al emprendimiento en España. Así que nada, sin hacer una presentación oficial que nos aburrimos, por favor cuéntanos brevemente sobre ti y cómo has llegado al mundo del impacto social. Vale, pues Rosa y bueno, comunidad Ashoka, mil gracias por escucharme hoy, es un placer estar aquí como Ashoka Fellow desde 2017. Bueno, soy Pablo Sandofenia, empecé Bridge for Billions cuando tenía 24 años, tengo 34 después de 10 años. Lo que hacemos y lo que somos, somos una empresa social con ánimo de lucro, que lo que hacemos es diseñamos y creamos programas de apoyo a emprendedores que están en las fases iniciales, en esas fases de ya tengo una idea pero no soy capaz de lanzarla al mercado o estoy en el mercado pero todavía no soy capaz de ver cómo hacerla crecer. Diseñamos programas con todo tipo de actores, con corporaciones, fundaciones, agentes públicos, gobiernos y creamos programas también en red, a través de otros actores. Todo el modelo de Bridge for Billions se ha basado en la tecnología, en una plataforma de incubación que permite a emprendedores y mentores poder trabajar paso a paso de una forma muy personalizada y a día de hoy hemos apoyado a casi 4.800 alumnos que han pasado por uno de nuestros programas en más de 100 países y sólo por hablar y hablaremos más de impacto hoy. El 49% a día de hoy son mujeres y eso de cara a quien quien apoyamos. El 70% hemos sido su primer, vamos a decir, puente o su primer paso de apoyo. No habían recibido apoyo previamente a un programa de Bridge for Billions. Sabemos que estamos apoyando a quienes deberíamos apoyar. Y por último, de cara a lo que es impacto de verdad, los emprendedores, el 59% de los emprendedores inactivos después de dos años, creando entre tres y seis empleos, dependiendo de la región del mundo. Y bueno, al final lo que buscamos, nuestro propósito es hacer que todo tipo de emprendedores tengan acceso a poder sobrevivir y prosperar para crear innovación y empleos que mejoren la economía y que funcione para todos. Gracias Pablo. Luego vamos a volver a este punto de generación de empleo. Pero bueno, como el tema central de este diálogo es el impacto, yo creo que también es importante entender, cuando hablamos de impacto, los distintos niveles a los que podemos actuar. En Ashoka diferenciamos mucho entre lo que es el impacto directo, que sería el efecto inmediato de lo que hacemos en las comunidades con las que trabajamos. Luego todo lo que sería el impacto indirecto, que es el impacto que otros generan gracias a nuestro trabajo. Y luego lo que sería el nivel más profundo de como cambio de mentalidad, cuando conseguimos cambiar también la manera con la que la sociedad aborda un problema. Generamos nuevas formas de pensar, nuevos paradigmas. Y es muy interesante porque vuestro modelo también ha evolucionado mucho a lo largo de estos diez años ya, ¿no? Desde un enfoque más de impacto directo a un enfoque de impacto más indirecto y ecosistémico. Entonces nos puedes contar un poco sobre esta transición y también qué retos, qué aprendizajes habéis tenido en este proceso. Perfecto. Pues veo algunos nombres aquí de personas que nos conocen desde hace diez años. Y cuando empezamos nosotros éramos esa plataforma de incubación, ese software que permitía apoyar a que un emprendedor de la mano de una mentora, de un mentor, pudiera pasar a través de esta experiencia de incubación, esta parte de programa de entre cuatro y seis meses que duraba y poder ayudarles de una manera súper personalizada. Y desde arriba, a través de un montón de paneles de control, pues Bridge4Means podía monitorizar muchos emprendedores. Entonces, lo que quiero decir aquí, nuestro impacto era el directo con los beneficiarios, con emprendedores, donde ofrecíamos formación, emprendimiento, incubación, todo lo que son desde propuesta de valor, competidores, marketing, financiación, o sea, modelo financiero y después modelo de impacto social y con mentores que les iban acompañando y una comunidad de oportunidades. Esto, precisamente, al usar tecnología podíamos escalarlo, pero vamos a decir, era impacto directo con escala. En vez de poder hacer uno y que fuera muy costoso, como puede ocurrir en otras iniciativas de apoyo al emprendimiento, lo hacíamos a través de la tecnología con un menor coste y podíamos ayudar a muchos. Esto fue 2015, 2019, 2020, hasta el COVID. Empezamos a hacer este modelo, que son lo que nosotros llamamos hoy nuestros programas directos, porque es programa de impacto directo. Pero 2019 y sobre todo 2020, cuando de repente en el COVID vemos que la mayor parte de iniciativas de apoyo al emprendimiento paran y no son capaces de apoyar a emprendedores, nosotros nos sentimos muy privilegiados porque estábamos teniendo como cerca de 15 programas en activo, como si no hubiera pasado nada. Entonces, ahí decidimos hacer una locura lo que pensamos en ese entonces, que era abrir a que cualquier iniciativa de apoyo al emprendimiento en el mundo pudiera utilizar esa plataforma, ese apoyo de Bridge for Billions y crear sus propios programas con nosotros. Mejor dicho, terminar sus programas por la situación del COVID y ahí descubrimos el modelo que al día de hoy llamamos formador de formadores, donde nosotros co-creamos programas con otras iniciativas de apoyo al emprendimiento en el mundo y conjuntamente creamos estos programas. Aquí, ¿qué es éxito? ¿Qué es el impacto? Sigue siendo el impacto en los emprendedores, pero empezamos a ver que nosotros generábamos impacto en ese formador, en esa iniciativa de apoyo al emprendimiento, esa incubadora local, que empezaba a ver en su equipo mejora de habilidades que al final esto hacía que mejoraran las capacidades a largo plazo. Y después de haber hecho bastantes programas, vamos a decir, de haber cocinado con otras iniciativas de apoyo al emprendimiento en diferentes partes del mundo, empezamos a ver que cocinando todos teníamos retos muy parecidos y que en la cocina pasaba algo. Y ahí empezamos a ver que había retos más sistémicos y que ya no iba del talento de la iniciativa de apoyo al emprendimiento, sino las barreras a las que las organizaciones de apoyo al emprendimiento se enfrentan todos los días. Y ahí el planteamiento fue crear el modelo que nosotros llamamos hoy generadores de ecosistema, donde creamos comunidades de iniciativas de apoyo al emprendimiento, incubadoras, aceleradoras que trabajan conjuntamente, haciendo programas de incubación de la manera colaborativa con Bridge for Billions. Por un lado, apoyando de media por cada programa entre 30 y 50 emprendedores de manera directa. Y por otro lado, creamos un programa de formación, de capacidades para las iniciativas de apoyo al emprendimiento con un foco en mejorar sus prácticas de incubación, mejorar su forma de colaboración y sus habilidades de liderazgo para poder liderar estos cambios en el ecosistema, trabajar todo lo que son políticas públicas y temas de difusión más público para poder cambiar mentalidad y después sostenibilidad financiera de las iniciativas de apoyo al emprendimiento. Aquí ya nos empezamos a enfrentar ya no solo con lo que es la iniciativa de apoyo al emprendimiento en la parte operativa, sino cuáles son esos retos que un tercero está teniendo para generar impacto. Entonces, poder medir eso ha sido uno de los retos más grandes. Ya no solo es medir el impacto que Bridge for Billions está teniendo en los emprendedores, sino el impacto que están teniendo las iniciativas de apoyo al emprendimiento con las cuales estamos haciendo programas y el impacto que estamos teniendo precisamente al mejorar las capacidades de estos actores locales y un intangible que es cambio de mentalidad en inversores. El unir a 25 actores de Centroamérica para que puedan ir a gobierno y planteen una forma nueva de hacer una ley o de plantear una financiación a actores del emprendimiento, esto cómo lo cuantificas, cómo cambias, cómo mides esa parte. Y es básicamente el reto en el que estamos ahora de ser capaces de medir ese impacto más sistémico que muchas veces incluso va en contra de algunos de los intereses de los actores que están dentro de este sistema. Me resuena casi todo. O sea, comparto muchísimo. Si puedo añadir a ello, creo que también como reto para mí y parte del aprendizaje en este proceso, que también sabes que desde Ashoka tenemos distintos niveles, ¿no? Y cuando llegamos a impacto sistémico es más complejo medirlo, gestionarlo. Y para mí pasar también, ¿no? De una lógica de cómo me atribuyo este impacto a una lógica de cómo contribuyo a este impacto es una gran clave. Pero también tienes que estar cómodo navegando por la indefinición y, bueno, más que la indefinición, la incapacidad de medir al 100% y con exactitud, ¿no? Algo que es mucho más complejo que un número, efectivamente. Pero bueno, yo creo que se habla mucho de impacto en estos días. Se habla mucho de cómo medirlo, como ya has dicho. Hay mucho ruido también. Yo creo que por un lado esto es positivo, ¿no? Porque en el fondo la gente se está empezando a plantear de verdad, ¿no? Cómo entender y cómo gestionar el impacto. Pero creo que por otro lado también hace falta reflexionar un poco, ¿no? Pararse y pensar realmente qué es impacto y qué no lo es, ¿no? Antes tú mencionabas el tema del empleo, ¿no? Generación de empleo con los entrenamientos que habéis apoyado después de unos años generando entre tres y seis empleos, ¿no? Entonces, parte de vuestro modelo de impacto realmente tiene como eje la generación de empleo. Y pienso que esto también es un impacto que muchas grandes corporaciones se atribuyen, ¿no? Como su gran contribución al mundo, la generación de empleo. Entonces, bueno, sin entrar ahora en polémicas, pero me gustaría entender cómo vuestro modelo de generación de empleo, ¿no? Vuestro enfoque se diferencia del enfoque que podría adoptar una gran corporación, ¿no? Que también reivindica un poco este impacto y esta contribución a la sociedad. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, sí, sí. A la hora de entender impacto, lo que tenemos que entender es que todo estímulo genera un impacto en un sistema. Al menos eso es lo que cuando estudié ingeniería mecánica me enseñaban en sistemas. Eso es impacto. Vale, pero cuando hablamos de impacto social, aquí estamos hablando de esa adicionalidad que si no hubiera sido por tu estímulo, el sistema no hubiera producido, ¿vale? En otras palabras, lo que quiero decir, y llevándolo al tema de impacto, si una organización emplea a las personas que iba a emplear de una manera porque necesita ese talento para generar esas ganancias, no está generando impacto. Entonces, impacto en muchos casos tiene que estar relacionado con la intención, vamos a decir, lo que es la teoría del cambio, el cambio que quieres generar. Ahora mismo hay unas personas que están teniendo acceso a un nivel de vida, a poder tener un desarrollo económico, a poder tener un nivel económico, y hay personas que no tienen acceso. Entonces, si tú tienes esa intención de cambio, de yo lo que quiero es generar un cambio precisamente permitiendo tener acceso, pues ahí ya vas, vamos a decir, en la dirección adecuada. Pero esto solo es intención. Después lo que tienes que probar es, vale, aun teniendo esa intención, ¿hasta qué punto tú puedes medir que estás teniendo de verdad ese impacto? Entonces, vamos a decir, y por ponerle el ejemplo muy claro, nosotros en 2023 hicimos una evaluación después de muchos años, analizando varios tipos de emprendedores. Emprendedores, por ejemplo, que tienen más de 20.000 euros de renta y emprendedores que tienen menos de 20.000 euros de renta. ¿Qué empezamos a ver? Que aquellos que tenían menos ingresos, nosotros éramos capaces de generar hasta dos o tres veces más de aumento de sus ingresos, la creación de empleo, y lo vimos también, por ejemplo, con mujeres. Bridge for Billions genera mucho más impacto en comparación con mujeres que con hombres. Ahí te estás dando cuenta, y solo tenemos indicios de evidencia, que lo que estamos haciendo es permitir que personas que a día de hoy no tienen acceso, lo tengan. Por lo tanto, una corporación, una gran organización que diga yo creo empleo, perfecto, tú estás teniendo un estímulo en el sistema y estás generando riqueza, perfecto, pero generar impacto, estamos hablando de adicionalidad. Y después hay otro tema, y no quiero extenderme mucho más, que es lo que se llama el peso muerto. Si tú estás creando empleo, pero vamos a decir, no sé, la comunidad autónoma lanza unas políticas que precisamente hacen que el empleo generalmente sea mucho más barato, hasta qué punto puedes atribuirte ese cambio que hubiera ocurrido sin ti. Y eso también hay que entenderlo y analizarlo a la hora de medir impacto. Entonces, para responder, intencionalidad es importante para saber que hacia dónde vas, tienes que tener una prioridad de cambio, tienes que saber medir y saber, porque si no tienes intención no vas a medirlo, entonces si la tienes vas a empezar a medir, y a partir de ahí de lo que mides tienes que ser capaz de poder evaluar ese impacto y hasta qué punto tienes esa adicionalidad. Sin ti no hubiera ocurrido esto. Y ya, si eres capaz de medir ese peso muerto maravilloso, y ya lo último es, ¿qué están haciendo esos emprendedores? En nuestro caso, por ejemplo, no solo están creando empleo, están creando productos de base innovadora que resuelven problemas que a día de hoy no están resueltos para una población que tiene necesidades. Cuando ayudamos a emprendedores en Vietnam de reforestación, a trabajar con comunidades locales para precisamente dar servicios, emplear a personas en zona rural en Vietnam y a la vez generar un modelo de negocio de lo que es un negocio de bosques para que además encima sí puedan tener las comunidades servicios que si no los tendrían, ese impacto de ese tercero, de ese emprendedor, también es algo que no solo es crear empleo, ¿no? Entonces, también hay que entender esos diferentes niveles, pero definitivamente a la hora de medir, adicionalidad, intención y peso muerto. Y hay otro punto que me parece interesante, permíteme, que es el tema de, también este aspecto más cualitativo, yo creo, ¿no? O sea, que no se trata solo de generar empleo, sino también el cómo generas empleo, ¿no? Y si lo llevo un poco a nuestro campo en Ashoka, no se trata solo de que los emprendedores tengan más impacto, o sea, solo que crezcan en el número, ¿no? O sea, que lleguen a más gente, sino que lo hagan primeramente con una perspectiva de profundidad y calidad y luego desde un lugar también de bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte también más cualitativa es lo que puede diferenciar un modelo como el tuyo, ¿no? Como el de Bridge for Billions, de un modelo de generación de empleo al uso de una gran empresa, ¿no? Vuelvo al tema medición ahora, porque lo hemos tocado varias veces y sabes que es un ámbito que me interesa especialmente. Y bueno, yo creo que este año va a ser un año bastante clave, ¿no? Están llegando muchas regulaciones, ESG, tanto a nivel Europa como a nivel nacional, ¿no? Que básicamente van a obligar un poco a las empresas a ser más transparentes a la hora de reportar su desempeño, ¿no? No solo económico, sino también medioambiental, social, y de toma de decisiones de gobernanza. Entonces, esto de nuevo abre un debate muy grande sobre esta SD social, ¿no? Que es impacto social cuando vamos a mirar, por ejemplo, una gran empresa, pero también abre un debate de todo el tema medición, ¿no? Cómo se mide este impacto social. Y ahí, claro, la tendencia, por ejemplo, a la monetización del impacto es algo muy fuerte que podemos ver, ¿no? Como que la gente busca maneras de poder traducir en euro estos impactos que yo, por un lado, entiendo, porque lo hemos hablado alguna vez, yo creo que en el fondo es una necesidad de tener una métrica que todo el mundo entienda. Y, bueno, el euro, al fin y al cabo, es una métrica que todo el mundo entiende, es un lenguaje universal, ¿no? Cuando hablamos de euro todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Pero también hay toda una serie de retos, ¿no? O sea, que primero, no todo se puede traducir en euros, en euros o en la valuta que sea. Y segundo, que también, por ejemplo, a la hora de comparar, pues es complejo, ¿no? Cómo comparas, qué sé yo, el bienestar de una persona mayor con la inclusión laboral de una persona refugiada o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí creo que hay toda una serie de, bueno, dilemas, ¿no? Que tenemos que llevar en consideración. Entonces, bueno, quería saber qué piensas tú de esto, ¿no? Esa tendencia a buscar, ¿no? Esa monetización tal. Pero al margen también, de forma más general, cómo ves que va a evoluir el debate sobre impacto social en el mundo, digamos, en las estrategias empresariales, por decirlo así. Sí, total. O sea, primero, para responder el tema y al final, creo que los sistemas no son, o sea, cualquier sistema en el mundo son complejos. Y cuando pensamos en dinero, ¿no? Al final dices, pues, lo que entra y lo que sale. Y a veces nos olvidamos de todo el impacto que se está generando, ¿no? Entonces, por eso es tan crítico y creo que da mucho que pensar, ¿no? Hasta qué punto es ético comparar, como dices, ¿no? Que una persona sea capaz de morir a través de unos servicios de una forma decente o comparar que un niño, pues, tenga acceso a agua, ¿no? Cuando lo llevas al impacto que tiene la sociedad, el impacto económico, lo que el Estado se está ahorrando, pues, ahí abres un montón de debates éticos de qué es lo que merece la pena, ¿no? ¿A quién va a tener acceso a apoyo o qué genera más valor social si lo estamos atando al valor económico, ¿no? ¿Qué poblaciones se van a quedar fuera porque no son capaces de generar suficiente valor económico en la sociedad, ¿no? Y creo que es una pendiente un poco resbaladiza y peligrosa. De cara a esto, y esto yo creo que en el punto en el que estamos, sobre todo, en el que se están enfrentando las grandes empresas, no sé si están ahí, entendiendo las implicaciones que puede tener ir por esa pendiente que creo que es bastante peligrosa, pero la sensación que he tenido hablando con diferentes actores, ¿no? Tanto directivos de impacto social, de la llamada responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, es que todavía no se entiende muy bien cuál es la situación. Buscan un modelo casi listo para llevar. Que sea fácil, que sea sencillo, como si estuviéramos hablando de... Como si, no sé, como contratar un gestor que te haga tus impuestos, ¿no? Venga, ayúdame a cumplir con mis requisitos de impacto social para esto de ESG. Y creo que, de nuevo, cuando hablamos de impacto social, tenemos que entender la intencionalidad. Por lo tanto, requiere un nivel de liderazgo y de conexión con lo que es la estrategia core, la estrategia clave de la empresa, que no puede ser algo que se externalice en unos consultores. Creo que tiene que empaparse, ¿no? Tiene que ser esa espina dorsal, porque es que si no, no va a funcionar. Al final no vas a tener esa adicionalidad, vas a tener estímulos que justo van en contra de lo que estás generando y empiezas a tener esa situación de lo que en inglés llaman, ¿no? El greenwashing, el social washing, términos que al final es que estás por un lado haciendo una cosa y por el otro estás generando el impacto opuesto, ¿no? Y como al final eso puede ser muy dañino a lo que es el valor de la empresa a largo plazo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, yo creo que un directivo de impacto social sabio tiene que reconocer que irse por esa pendiente de externalizarlo puede ser bastante peligroso a largo plazo. Y me encanta la reflexión, ¿eh? O sea, esto de que la gente quiere un poco un modelo al uso, ¿no? O sea, esto dime cómo se hace y ya lo hago, ¿no? Eso me lleva también a otra reflexión que hemos tenido alguna vez y que, bueno, que yo creo que hace falta un cambio cultural importante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo pienso la cultura del error, o sea, en el fondo cuando empiezas a querer entender y gestionar el impacto, pues no vas a ver solo lo bonito, vas a ver también, ¿no? Lo que igual no haces tan bien. Y esto puede doler, y sobre todo culturas que no tenemos tan internalizada la cultura del error, pues este es un cambio cultural y organizacional súper, bueno, potente, ¿no? Al margen de eso, ¿qué cambios también tú crees que hacen falta en la cultura de las organizaciones, no? Aquí me refiero a todas las organizaciones, no solo empresas, sino también organizaciones del tercer sector, empresas sociales. O sea, ¿qué tipo de cambio, no? Para que podamos realmente integrar el impacto social y gestionarlo de una mejor manera en este futuro, ¿tú crees que hacen falta? Pues yo creo que podemos echar la vista atrás 10 años. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el máster en Carnegie Mellon, todo el mundo hablaba de innovación. Empezaban a salir todos estos directivos de innovación en las empresas, departamentos de innovación. Y durante mucho tiempo, y se fracasó mucho, y se aprendió, porque se estaba intentando medir la innovación a un año vista. Y casi de nuevo, como un consultor, contrato, lo externalizo y veo qué puedo hacer. Y se plantearon situaciones muy incongruentes y que generó mucho ruido. Poquito a poco, con el tiempo, se empezó a, vamos a decir, el modelo empezó a madurar. Y creo que ahora el nivel de conocimiento y destrezas que tiene una gran empresa a enfrentarse a retos de innovación, pues ha mejorado mucho, todavía mucho que mejorar. Pues yo creo que en el caso de Impacto va a ser lo mismo. Se quiere testar, habrá algunos que lo hagan mejor y que sean ese ejemplo. Hay otros que van a fracasar porque están intentando hacer algo con unas miras muy cortas y que se van a dar cuenta que no funciona. Se gastarán el dinero y luego reflexionarán. Entonces creo que al final aquí es entender que Impacto Social no es algo que puedas generar mañana, que tu organización ya está teniendo un impacto, hasta incluso a veces puede ser negativo en la sociedad y cómo, pues, qué tienes que cambiar, qué palancas tienes que cambiar. Y esto, de nuevo, entra en un modelo de negocio y requiere un cambio de paradigma en cómo se hace negocio. Entonces esto de plantear, ¿no? Esto tiene que entrar en cultura, esto tiene que entrar en reclutamiento, esto entra en todas las áreas y no como una estrategia de marketing y de comunicación interna, sino como algo que es troncal. Al final los consumidores y definitivamente los empleados lo van a valorar porque no quieren trabajar en otro tipo o no quieren consumir otro tipo de productos o servicios. Lo van a valorar y, si me permites, lo van a demandar. O sea, yo creo que cada vez más es un tema de valorarlo, ¿no? No es solo un tema de una ventaja competitiva que tienes, sino que es un tema de demandarlo. O sea, que te vas a quedar fuera si no lo haces. Mira, tenemos una pregunta aquí, Pablo. ¿Crees que es posible medir cuál es el impacto económico que aporta las empresas cuando contratan a personas con discapacidad intelectual? Bueno, yo diría que... El impacto económico lo puedes medir. De nuevo, una cosa es el impacto económico que una persona, cualquier persona que tenga discapacidad o no tenga discapacidad puede generar en la sociedad y lo puedes medir. Aquí, si empezamos en el impacto social, estamos hablando de la adicionalidad. Si no lo hicieras, ¿qué gasto y qué beneficio está perdiendo la sociedad de emplear a esta persona con discapacidad? Y ahí es cuando tienes que hacer esa comparativa, entender, se puede hacer desde modelos más complejos de medir las personas que ahora mismo, por ejemplo, tienen una discapacidad, que no están siendo empleados, qué costes y qué ingresos están teniendo, comparado con las personas que sí, y puedes hacer ahí una comparativa, o sea, desde casos más simples como la que acabamos por mencionar o hasta estudios más complejos, pero el impacto económico ya se puede medir. Lo que hay que medir es el impacto social de esta intervención que estás haciendo. Sí, yo creo que también incluso en la parte socioeconómica es interesante ver más allá de lo que puede aportar la empresa, lo que aporta la sociedad como tal. Yo creo que hay que también evolucionar un poco y transicionar hacia un modelo donde no sea solo la empresa, sino que estás aportando a la sociedad, a la ciudadanía, al Estado, pero sí, definitivamente hay empleados para poder hacer esto. Bueno, nos acercamos al final. Lo hemos dicho, son diálogos muy cortos y muy intensos también, así que vamos cerrando. Mil gracias, Pablo, por compartir estos 30 minutos conmigo. Muchas gracias a todas las que os habéis conectado y habéis participado. Recordad que podéis volver a ver este diálogo, y cualquiera de los anteriores en nuestro canal de YouTube, Ashoka Spain. Y bueno, cada mes anunciamos el siguiente diálogo. Así que además, si tenéis ideas, sugerencias, temas que os interesan, podéis dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales e intentaremos a la medida de lo posible abordar lo que os interesaría escuchar. Así que mil gracias a todas y hasta el próximo mes. Gracias.